Buenísimas tardes, chicas. ¿Cómo estamos? Yo me he levantado un poquitillo y resfriado. Chicas, no sé qué tiempo hace en la ciudad donde vivís, pero la verdad que aquí hace un día precioso. Hace un día de verano. Bueno, para un día de verano me he puesto este pedazo de conjunto que os voy a enseñar que me parece la mar de mono y súper estiloso. Es un jersey totalmente de punto en color ocre, como ocre mostaza, el jerselito se presenta en talla SM o ML. ¿Vale? Es totalmente de punto, de talla, la verdad, que talla es genial y luego lo que es el jerselito de hilo, si os fijáis, que creo que sí se aprecia, va haciendo como un tipo de 8. ¿Maneras de poder combinarlo? Bueno, el escote viene a la barca, lo podemos combinar así o lo podemos combinar con el hombro al aire, que ya sabéis que a mí me encanta llevar una hombra al aire. Su precio, 10,95. ¿Con qué lo he combinado? Con este pantalón vaquero que además en la temporada que estamos me parece una prenda súper versátil. ¿Por qué? Pues porque no lo podemos poner con bamba, no lo podemos poner con botín cowboy, con tacón de vestir y la verdad es que sientan fenomenal. Las tallas del pantalón S, M y L. Las cinturillas totalmente elásticas, van de talla genial. Yo llevo puesto la talla L y la verdad es que me queda grande. Me podía haber puesto perfectamente la talla L. Lleva como unos ribetes aquí dobles, la cintura totalmente elástica y doble botón y cremallera. Cinco bolsillitos y la verdad es que sientan genial. El precio del pantalón, chicas, 15,90€. Talla S, M y L. Y sientan así de chulo. ¿Con qué lo he combinado? Pues con nuestros famosos cinturones. Este en concreto sale cinco euros con noventa, es totalmente de esparto. Este no es elástico, pero se puede adaptar perfectamente a la cintura que tengáis, chicas. Viene súper bien. Y lo he combinado con el botín trenzado de artelina de veintitrés euros, que ya la verdad que queda el numerito suelto. No sabemos si lo volveremos a traer en reposición. Luego tenemos, mirad qué cosas más monas, tenemos un montoncito de gorros en tienda. Su precio, cinco euros con noventa y cinco. Y maneras de combinarlo, pues con un look de día, para ir a la playa, para ir a la piscina, para las chicas que tenemos manchitas en la piel. Nos viene súper bien. Y tenemos un montón de modelos en tienda. Su precio, cinco euros con noventa y cinco. Y esta pedazo de mochila, que es del mismo color del jersey, que es súper mona, viene súper segura. Viene con una cremallera delante, otra detrás. Va combinando aquí en lo que es, digamos, el bolsillito como un poquito de rafia. Y la verdad es que la verde mona. Queda súper chula. Mirad, me acerco para que la veáis. Y el precio de la mochila, que les vamos a dar muchísimo uso, el precio de la mochila son 19,50. Pues chicas, me cambio y me pongo otra cosita. Bueno chicas, sigo. He querido aprovechar, me he querido dejar la misma sandalia, el mismo pantalón, del mismo cinturón. Y he metido esta blusa básica, que me parece, la verdad, que queda súper estilosa. Es muy bonita, muy cómoda, favorece muchísimo. Y la hemos traído en varios colores en tienda. Se presenta en tarita única y es verdad que el detalle viene un poquito justo. Ya sabéis que yo tengo una noventa y cinco de pecho. Y bueno, de pecho realmente no me aprieta, pero me queda pegadita. Entonces lo que es la blusa va totalmente lisa. Lleva un botoncito aquí detrás para el cierre y luego lo que es la manguita sisa termina como lo que digamos un volantito en toda la sisa. ¿Vale? Tallita única, el precio de la blusa son 11,90 euros. Como podéis ver, favorece muchísimo y queda genial. Me doy la vuelta para que lo veáis. Sienta muy, muy bien. Precio 11,90 euros y colores los que le hemos traído en tienda. Este color como verde menta. Luego este tipo de blusa es que es verdad que te sacan de un apuro para cualquier conjunto. Pantalón, falda, las chicas que trabajáis en oficina y utilicéis muchísimo traje de chaqueta para ponerlo debajo del glazer. Color blanco que ya sabéis que si el negro no debe de faltar, el blanco en primavera y en verano tampoco. Mirad que mona la color blanca y la color celeste azulona que es la que yo llevo. Como un celeste lavadito que sienta también la etiqueta. Que sienta también genial, la verdad. Ya sabéis chicas, precio 11,90, tallita única y se adapta más o menos desde una talla XS, SM y vamos a apurarle hasta una L. ¿Vale? Sienta muy bien como podéis ver. Lo he combinado con este bolso que sale 16,50. Lo que es la tirilla no es ajustable, pero la verdad es que viene a una largura bastante bien. Y luego, ay, perdona. Y luego el bolso es totalmente todo, 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 todo de rafia y luego lleva el detallito así de las pedrerías. Pues lleva color turquesa, naranja, coral, lo cual la verdad lo hace muy combinable para cualquier conjunto. Me cambio y le pongo otra cosita, a ver qué veo por ahí. ¿A vosotros os gusta tanto el estilo étnico o hindú como a mí? A mí la verdad es que me alucina. Aparte es verdad que en las temporadas de primavera-verano suelen salir muchísimas prendas así de este estilo y la verdad es que yo siempre un apartadito en tienda tengo porque favorece muchísimo. Mira, este vestido que llevo, bueno, para empezar el precio que tiene. El precio que tiene son solamente 13,50 euros. Fijaros en la espalda tan chula que tiene. Termina en pico y yo me lo he querido poner más apretadito. Pero se puede poner prácticamente con más de la mitad de la espalda al aire. Mirad, lo hemos traído en dos tallas y en dos colores. S, M, L, X, L. Lo tenemos con este dibujito de aquí, que este en concreto es el que yo llevo puesto. Es tono, digamos, como un verde rana, azulón eléctrico, lo que tiene todo este dibujo. Fijaros en el escote. Si os fijáis va así en todo trenzadito. Lo podemos poner más abierto o más cerrado. ¿Vale? Eso ya según os guste. Creo que se aprecia bastante bien. Y el otro color que tenemos es este de aquí. Es el mismo dibujo, el mismo corte, todo igual, pero este en vez de color prevalecer, digamos, el color verde rana, prevalece este turquesa mar así en subidito. Es el mismo corte, todo igual. Lo que es la manga es en manguita corta, termina con un volante y atrada una lazada desde arriba hasta abajo de la espalda para que lo podáis, digamos, apretar a vuestro gusto. La verdad es que sienta genial. Tiene un precio fantástico, 13,50€. Y manera de usarlo, pues yo por ejemplo le podría poner una chaquecita vaquera, la sandalia trenzada, un botín cowboy, para ir a la playa o a un club. Pues bueno, es un vestido que la verdad es súper chulo. Te pones el bikini debajo y la verdad que vas súper vestida. Y si ya te plantas uno de los gorritos nuestros de la tienda, vas divina. Y poco más que añadir, SMLXL. El color o el turquesita mar o el verde. Bueno, vámonos con el Vila que los tontos pabila. Mirad qué camiseta básica más mona por 9,95€. El color, ya sabéis que el color malva es un color muy favorecedor. La camiseta es totalmente de algodón, va de manga a la sisa y tiene un volantito desde la sisa, que queda más o menos justamente hasta la altura de debajo del pecho, que queda la mar de mona. Pero en la camiseta me he puesto el tono malva, pero la tenemos en más colores. Tallita única, se adapta perfectísimamente desde una S, este modelo hasta una XL tranquilísimamente. Colores, la color malva, divina, 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 súper mona. Color azulón eléctrico, muy bonito también, muy chulo, azul clay. Color ocre, mostaza, muy mono también para combinar con tonos marrones y con el esparto, súper chulo. Color gris, el típico gris de chándal, gris que también sienta muy bien con unas vambas y unos short vaqueros. Y el rosita chicle o rosita BB. Un color muy favorecedor también. Y para la rafia, nuestros bolsos, nuestros cinturones, va también súper bien. Ya sabéis, tallita única, 9,95. Lo he combinado con este cinturón de rafia en color rosa. Me lo voy a quitar para que lo veáis, porque este modelo en concreto está chulísimo. Su precio, 5,90 euros. Esta no es elástico, pero fijaros en la largura que da. Es decir, que se adapta, vaya, tranquilísimamente hasta una doble XL sin problema. ¿Con qué lo he combinado? Pues con esta faldita que me parece la mar de vaporosa, de mona, de estilosa y nos sacan de cualquier apuro. Mirad, esta en concreto va en tonos marvas. Este tipo de falda la trabajamos muchísimo en tienda, con muchísimos estampados y de muchísimos colores. En concreto, esta lleva las florecitas en tonos malvas, rositas chicle, turquesa mar. Y bueno, va lo que es la cinturilla, totalmente elástica. Si os fijáis, a ver si va por talla, sí. Tallita M y L. Fijaros en la L, que es toda tranquilamente, hasta una 42-44 sin ningún tipo de problema. El precio de la falda es 11,90. Bonísima. La acerco para que la veáis. Yo la he combinado en este caso con la camiseta color malva, pero por ejemplo también le podríamos poner la rosa y fijaros que mono quedaría. Con la rosa quedaría también buenísima y el cinturón. Pues ya sabéis, chicas, 11,90, lo que es la faldita es muy vaporosa. Va genial. Yo me lo he subido hasta arriba, pero que da bastante talla, ¿eh? Fijaros que da bastante, bastante talla. 11,90, talla M y L. Bueno, chicas, ya que estoy aquí, porque voy a aprovechar ahora, pasaré y ya me pondré el último conjuntito. Recordaros que el jueves volvemos con el directo a las 4 y cuarto como siempre. Ya sabéis que siempre es los jueves. La semana pasada fue una excepción por la operación de mi hermana. Recordaros que hacemos envío a toda España y Portugal al teléfono 608-666-908. Cualquier cosita que os guste, capturita de pantalla y os vamos a atender lo antes posible, ¿vale? Y nada, chicas, me voy a poner, ah, perdón, formas de pago permitidas. Contrarreembolso, Bizum o transferencia bancaria. Bueno, chicas, nos pedís muchas veces top para vuestras niñas. Este top que yo llevo, aunque me lo he podido poner y la verdad es que me queda bastante mono. Bueno, de talla da muchísima, muchísima, muchísima talla. Pero lo bueno es que se puede adaptar a niñas pues a partir de 9-10 años porque el típico top cortito que aunque yo le he dado la vuelta y me lo he puesto de otra manera, porque tampoco estoy yo ahora mismo para llevar toda la barriga al aire. Pero fijaros que top más gracioso y sabemos que a vuestras niñas les van a encantar. El precio de este top son 9,90 euros. Nos lo pedís siempre muchísimo todas las temporadas y os voy a enseñar los colores en los que ha venido, ¿vale? El color rosita maquillaje. En color negro. A ver la etiqueta. En color negro. En color gris. En color verdecito manzana. En color blanco. Y el color crudo que yo llevo puesto. ¿Vale? Lo he combinado con esta falda Big Midi. Tiene una caída súper vaporosa. Súper, súper, súper vaporosa. Se presenta en tallita única. Y el precio de esta falda son 17,50. Viene incorporado en la misma falda este cinturón de rafia. Lo estiliza muchísimo. El color lo hemos traído como en este verde menta. Y luego el dibujito, si os fijáis, hace así como un tipo de rombito. Lleva blanco el cinturón de rafia, que es bicolor. Y luego termina con dos volantes. La verdad que por 17,50 es una falda súper mona. Muy cómoda. Lo he combinado con el botín trenzado, que ya sabéis que nos quedan los últimos números. El top este de canales, que por cierto voy a aprovechar y os lo voy a acercar para que veáis que da bastante, bastante tallita. ¿Eh? Da bastante tallita, pero luego a la vez se adapta genial pues para una niña de 9,10 añitos, que muchas veces no las traéis. ¿Qué le podemos comprar a mi niña? Este tipo de top sabemos que le encantan. Con los pantalucitos vaqueros sientan súper bien. El precio del top, 9,90 euros. De la falda, 17,50 euros. Y fijaros que la verdad, me he combinado la falda Midi con el top más arriba de la cintura. Y la verdad es que queda un conjunto lamar de estiloso. Bueno chicas, con este vídeo me despido. Esperamos vuestras opiniones en Facebook. Ya sabéis que nos encantan. Nos hace muchísima ilusión cuando recibimos vuestras fotos. Ya sabéis que nos falta tiempo para subirlas. Que comentéis. Comentéis todo lo bueno. Y si tenemos que mejorar en algo, también os agradecemos muchísimo que nos lo podáis decir. Que esperamos vuestras fotitos, vuestros comentarios. Que nos vemos el jueves en el directo, que va a estar súper bien. Y recordaros que hacemos envío a toda España y Portugal. Teléfono 608-666-908. Y que lo que te guste, cachorita de pantalla. Y te lo mandamos a casa, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias!